Bueno, indicar que continuamos con 34 incendios, se suma un municipio así como Yapacaní con uno, que se está monitoreando ahora también, a sesión de Guarayo con dos, que ya lo estuvimos mencionando, y San Ramón con dos. Menciono primero esos tres porque son municipios que durante la emergencia son nuevos, recientemente en los últimos días que están teniendo nuevos focos de incendios, eso significa que hay personal que continúa chequeando, realizando fuegos en esta época totalmente prohibida. Informar que en San Ignacio de Velasco también ya ha bajado la intensidad, hay seis incendios en el lugar, San José de Chiquito continúa uno, Concepción continuamos con el municipio con mayor cantidad de fuego que se está combatiendo en estos momentos, con once, San Rafael con uno, bajó también de tres a uno, San Matías con uno, Charagua con uno, San Antonio de Lomerío con dos, bajó también, ya se pudo sofocar gran parte el día de ayer, ahora solo hay dos frentes que se están combatiendo, San Miguel dos, Puerto Suárez dos, San Javier dos, y lo que mencioné al principio, 34 incendios, tomando en cuenta que Carmen Rivero Torre está con cero incendios, libre de fuego, y Roboré también está con cero libre de fuego en estos momentos. Son 1.362 personas que se han registrado en el trabajo, han bajado considerablemente, está aumentando la humedad, tenemos pronósticos, llovió recientemente y tenemos pronósticos entre miércoles y jueves, que va a llover también en toda la zona, eso está ayudando muchísimo, el viento también ha bajado su intensidad, eso favorece a que se siga combatiendo de mejor manera los incendios en el departamento. Son 3.700.000 hectáreas que están ya quemadas aproximadamente en el departamento, seguimos en aumento, es la nueva cifra que se ha cuantificado. En Concepción hemos tenido la figura que nuevamente la gente ha continuado chequeando, tenemos muchos nuevos asentamientos ahí de tierras que están en su momento de chequeo, así lo identifican ellos, que si no chequean ahora, después tienen que volver a su departamento porque no van a poder sembrar en la época de lluvia. Entonces esa es la figura que está viviendo todo el departamento y lamentablemente las autoridades llamadas por ley no han ido ni siquiera a concientizar, ni a prohibir, ni a sancionar por esta situación que estamos viviendo.